Tecnoayudas Limitada Provee tecnologías y estrategias de la más alta calidad que permite a las personas en situación de discapacidad su inclusión social, educativa y laboral. Información corporativa Misión, diseño, producción y comercialización de productos de apoyo y servicios, dirigidos a incrementar, mantener y mejorar las capacidades funcionales de personas que padecen alguna discapacidad. Visión, buscamos ser una empresa de clase mundial, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, facilitándoles su inclusión social, educativa y laboral. Filosofía Nuestra filosofía asumimos con el corazón el compromiso de hacer de la tecnología una herramienta de integración para la población en situación de discapacidad. Valores corporativos Desarrollo social Tecnoayudas Debe ser una alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo el acceso a la tecnología para personas en situación de discapacidad. Sustentabilidad Tecnoayudas Tiene la obligación de ser rentable y económicamente sustentable en el tiempo, para el bien de sus trabajadores y del desarrollo de sus clientes. Igualdad de oportunidades Tecnoayudas Debe atender y prestar servicios a todas las personas y entidades sin discriminación. Democratización del acceso a la tecnología Tecnoayudas Tiene el deber de acercar la tecnología a sus clientes, convirtiéndose en un puente entre la tecnología y el apoyo social. Innovadora Tecnoayudas Debe ser una empresa de tecnología innovadora y de constante investigación científica, que nos permita mantenernos, a la vanguardia de la tecnología. Una empresa humana Tecnoayudas Debe tener un comportamiento ético, y honesto hacia sus clientes, proveedores y trabajadores. Compromiso con los clientes Tecnoayudas Debe incorporar a sus clientes al proceso de cambios ofreciéndoles bienestar, calidad de vida. Tecnoayudas Paltoon